Particularmente ahora vamos a ver cómo hacer que un handy de uso libre de frecuencias UHF y VHF se comunique con un walkie. Es decir, con una radio un poco más limitada y con un rango de frecuencias fijo, que no puede variarse. Entonces lo que vamos a ver es cómo hacer para introducir la frecuencia correspondiente a los canales de este walkie en este handy. Y a partir de ahí, entonces, poder establecer una comunicación. Lo primero que hay que saber es que aquí tenemos, como dijimos en el otro vídeo, la posibilidad de incluir la frecuencia por la que queremos hablar. Entonces, ¿cuál es la frecuencia que corresponde a estos aparatos? Esto lo vemos en el manual. ¿Ven este listadito de frecuencias? Bueno, este listado de frecuencias está en el manual correspondiente a estos talk about de este modelo. Entonces, como ven, hay una frecuencia correspondiente a un canal. Cada frecuencia corresponde a un canal de los ocho que tiene. Y después hay frecuencias que varían dependiendo del subtono o código que elijamos para cada canal. Pero, para hacerlo más simple, vamos a comunicarnos en el canal con subtono o código cero. En este caso particular, vemos que en el listado de frecuencias, la frecuencia correspondiente al canal uno... Encendemos el aparato... Está en canal ocho. Vamos a ponerlos en canal uno. Ahora está en canal uno. Código o subtono cero. Ahí tenemos que utilizar la frecuencia 446,006,5. En este caso en particular esa es la frecuencia. Entonces, vamos a incorporar esa frecuencia en este aparato. Puede estar en la línea de arriba o en la línea de abajo. Para más datos sobre eso tienen que ver el tutorial más genérico. Y ponemos... 446,00... ¿Qué pasa? Aprieto el número 6 y aparece el 5. No puedo poner esto que quiero. Si me muevo con las flechitas... Vemos que pasa de A5. No de la fracción que necesitamos. Esto ocurre porque los aparatos vienen con lo que se llama un STEP. Un STEP es precisamente el paso STEP en inglés que da, que salta de una frecuencia a otra. Si pasa de A5 significa que el STEP es de 5. ¿Si? Tenemos que hacer que el STEP sea de la fracción que necesitamos. ¿Cómo hacemos esto? En este aparato hay que ir a menú. Apretamos menú. Bueno, justo está en el menú de STEP. Si no, buscamos con las flechitas hasta que encontramos el menú de STEP. Apretamos otra vez menú. Y ahí vemos los posibles saltos que hay. 2,5, 2.5 kHz, 50, 5, 6,25. Esto es lo que necesitamos. Con un poquito de matemática nos vamos a dar cuenta que esto nos va a permitir llegar a la frecuencia. Apretamos menú para fijar ese salto. Exit. Y ahora automáticamente se puso en 6,25 porque era el más cercano. Pero lo podemos ver apretando las flechitas que salta de A6.25. Las frecuencias de estos talk about, precisamente, están todas en ese rango, o ese STEP un poco raro, de 6,25. Y en la frecuencia 4,46 que es la libre para este tipo de aparatos. Es una frecuencia UHF, Ultra High Frequency. Entonces, yo sé que en el canal uno va a ser esta. 4,46, 0,0,25. Vamos a verificarlo. Hola, hola. ¿Ven? Como recibe, aceptó. Y habló de uno al otro. Oh, 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 oh. Funciona perfectamente. Entonces, repito los pasos. 5. Menú. Si cambio el STEP. Menú. Cambio el STEP a 5. Exit. Y ahora van a ver que no puedo caer en esa frecuencia. Entonces, para cambiar el STEP. Menú. Menú. 6,25. Menú. Menú. Confirmo. Exit. Y ahí sí me puedo mover de a 6,25. Como se ve, se puede deducir fácilmente de la lista de frecuencias de este aparato. Cada canal está a la distancia de dos pasos o dos STEP de 6,25 de otro. Partiendo del primero que vimos, del canal 1, que está a 4,46. 6,25. El canal 2. Vamos a poner el canal 2. Debería estar a, como dijimos, dos STEP. Entonces subimos dos. Uno. Dos. Hola, hola. Y como vemos, nos comunicamos con el canal 2. Entonces es fácil recordarlo, si sabemos más o menos la lógica de la lista de frecuencias correspondientes a los canales de este walkie. En cualquier otro, lo que va a variar es el número. Por ejemplo, en otros talkabouts es 4,60 o 4,62. Pero la lógica es la misma. Entonces simplemente tenemos que buscar el listado de frecuencias para el aparato que tengamos. ¿Sí? Correspondiente a los canales. Y bueno, acá lo podemos poner. Para el próximo video, cómo grabar estas frecuencias en la memoria de este aparato. Para no tener que estar buscándolas o anotándolas. Sino simplemente ir a la memoria y desde ahí ya tenemos el listado grabado. Bueno, esto para el próximo. Bueno, muchas gracias por haber estado observando y espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.